Vamos a probar a ver si... A ver si esto da la vuelta... En el de la derecha, ¿no? ¡Viva! ¡Ja, ja, ja! ¡Hortia, qué guapo, tío! Voy a intentar la vista en primera persona, a ver cómo queda. Vamos, vamos. Sí, sí. ¡Ee, ee, 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 oi, ee, ee, ee... ¡Toma, toma! ¡Ja, oh, dios! O sea, hay un carama, hay un carama... Espérate... Claro, en primera persona es más complicado... Voy a bajar un poquito de arreglilla... Venga, pongo primera persona y vamos ya... Ahí me salí De todas maneras se ve mejor Desde fuera que desde dentro Uff, tío, que bien se ve Dios, que bien se ha visto, guillo Bueno, pues nada Una locura más de las muchas que hacemos en el Grand Theft Auto